¡Oh! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Verso! Mandora no voy a tirarte morbo, pero tampoco vamos a ser tan hipis en este entorno Porque Verso está en su retorno, y hoy voy a darte más golpes en la cara que tu coso del polvo Me queda bien, pero esta de aquí se para, si usted me tira un golpe, prepare su cara Porque yo no salgo con raras, la que le cree al karma, al que le tira suave no repara Sí, pero por eso es que yo soy el rey, porque en Verso pesado vengo a imponer la ley Caras, yo tengo 3, y adivina qué, a las 3 le salió un 6 Me importa un culo porque yo soy mazaleta, y en un mundo de teatro aprendí a quitarme la careta Que lo tuyo es un verso pesado, pasado, llegó la que te va a poner a dieta Alieta, a estas alturas, y la careta te la pone la cultura Así que cuidado que somos los prisioneros y la que nos pusieron la tiramos a la basura Ay que va, eso es pa' fluir, aquí hay personas que viven por un sueño y lo quieren conseguir Aquí hay gente que es mimo o payaso, unos se callan y otros hacen reír Sí, es verdad, otros hacen reír, y otros deciden asesinar como IT Por eso es que la gente se trastorna, porque para asesinar deben adoptar mil formas No es eso, es que la vida es tan mentirosa, que uno quiere ser real, pero a miente están las prosas Claro que existe IT, y él mata, aquí matan por hambre, y eso es otra cosa Bien, un aplauso Familia, la cuenta es 3, 2, 1 La réplica Concha 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 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 18, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24. Somos gente que aprendió de la calle, y nos vienen de locos, tenemos más rayes. Esto es como comerse un camel Pando, 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 pando ¿Por qué tienes esa actitud tan guarra? Siempre de coca, siempre de hierba, siempre de farra ¿San? ¿Vos sos alguien de Toy Story? ¿O por qué te estás fijando tanto en la garra? ¡Ay! ¡Buena, bien! ¡Esto, valientes! ¡Esta no es la garra! ¡Es la cabeza de serpientes! ¡Fri! ¡Aquí se ven y yo me asomo! ¡No me pierden los cultivos! ¡Aquí les bolean plomo! Mira, yo no es que sea el mejor en el free Porque no soy el mejor pa' tecnicar ni pa' fluir Pero entonces yo soy el invasor sim Porque todos son demasiado tontos para mí ¡Eso es lo que has conseguido! Pero vas al lado, al lado y nunca has caminado al lado mío Esto es como Chico y Little, no es un desafío Ellos caen, no pa' batallar, están al lado mío Sí, y mi rap tiene mucho sentimiento Mi rap me deja triste, enojado y contento Por eso hago rap, pa' matar con argumentos Es alguien, me mata lo que me sale de dentro No, roof me falta Chico, 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 un aplauso Que me fue toda la travenha Ok, aplausos, a la puerta de 3, 2, 1 Tres, dos, 1 Pasa, anda, jord Hei muchachos, desde acá la payer a Pandora Gracias.